Pero tú sabes cómo llegaste, quién eras, cuál era tu sobrenombre, dónde trabajabas y quién te convirtió en una chica famosa, ¿no? Entonces, que me investigue todo lo que quiera que yo no voy a caer en sus bajistas. Yo en esta vida he venido hasta piedras, pero p*** nunca ha sido. Y si ella está insinuando eso, me encantaría, me encantaría, porque a mí me ha tocado muy duro en la vida. Se viene una nueva demanda en Cholibut. La guerra entre Milena, Zárate y Mónica Cabrejo se salió de control. De una opinión personal pasaron a dejar entreverse cosas que bien podrían ser expuestas ante el Poder Judicial. Para que una mujercita de estas, porque yo le refresco la memoria, lo que ha hecho en su vida, cómo ha lucrado con su vida, para que ella me venga a decir eso y a insinuar eso de mí, me lo tienes que demostrar, pero ya. Creo que con esta actitud de ella sabemos por qué Edwin prefirió a Gracie, ¿no? Yo haría lo mismo. En todo caso de ser así, yo le diría lo mismo, ¿no? Y por qué el escritor, ¿cómo se llama? Iván Taiz. Iván Taiz. Entonces, creo que él hizo lo mismo también. Creo que estamos igual, hermana. Parcha, ¿no? Estamos parchadas, porque no entiendo por qué el escritor, con tanto amor y todo, también te dejó. Y encima, sí, pues en el estado que estabas, bien cruel, ¿no? Bien cruel, ¿no? No sé por qué un hombre haría una cosa de esas. ¿Por qué un hombre haría eso a una mujer? ¿Será porque serás muy buena persona? No sé. Habría que preguntarle a él. Sí, las lenguas más pesadas del espectáculo se han enfrentado y se han dicho de todo. Hay quien factura con su vida, quien hace dramas, que cuántas propiedades tienen, etcétera, etcétera. Nosotros, por supuesto, escandalizados. Yo con Mónica, ¿no? Mira, realmente, Mónica, mira, de verdad, si yo me pongo a investigar de ti, tú vas a salir perdiendo. Entonces, de mí, porque me tiene amenazada, que la voy a destruir. ¿Con qué me vas a destruir, querida? Si yo tuviera rabo de paja, créeme que estaría nerviosa. Pero como yo sé que no lo tengo, porque sé lo que he hecho en mi vida, entonces realmente no me asusta. Quédate calladita. Ahora entendemos, o sea, todos se preguntan, ¿por qué bien le hizo eso? Por eso. Porque tu corazón es horrible. Pero horrible. Estás podrida por dentro, muñeca. Estás podrida por dentro, muñeca. Claro que Mónica Cabrejos en ningún momento ha agachado la cabeza ante Milena Zárate. Todo lo contrario. Hasta la comparó con su ex. Bueno, Milena está acostumbrada igual que Chemo a destruir, ¿no? Son esas larvas de espectáculos. Larvas de espectáculos que si no se hubiesen enamorado de alguien famoso, nunca hubiesen sido nada. Ay, 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 los golpes se perdonan. Pero de ahí a insinuar un pasado oscuro en la vida de la colocha. Ay, sí que detonaron la bomba. Pero tú sabes cómo llegaste, quién eras, cuál era tu sobrenombre, dónde trabajabas y quién te convirtió en una chica famosa, ¿no? Entonces, que me investigue todo lo que quiera, que yo no voy a caer en sus bajezas. A mí me encantaría que ella me lo diga, porque realmente yo no lo sé. Me encantaría que ella me diga cómo llegué yo al país. Y me encantaría que ella me diga cuál era mi apodo. Y me encantaría que ella me diga a mí de dónde me sacó Evo. Ay, mamachita, ya conocemos cómo es Milena cuando inicia procesos judiciales. Casi, casi, hace unos años, manda a prisión a Jenny Alves por algo similar. Es más, yo le pago a la persona, yo misma, le pago a cualquier persona que se atreva a salir y a decir, mira, cómo le decían a Milena, de dónde salió Milena. Tomate, para no ir tan lejos. Tomate me conoce el día que, desde que yo llegué a Caperú. Ay, Moniquita, ¿en qué líos te estás metiendo? Mejor respira y rectifícate si no tienes pruebas, porque Milena sí es de armas tomar. Pero tú sabes cómo llegaste, quién eras, cuál era tu sobrenombre, dónde trabajabas y quién te convirtió en una chica famosa, ¿no? Entonces, que me investigue todo lo que quiera, que yo no voy a caer en sus bajezas. Hemos logrado tener una respuesta de Mónica Cabrejo después de que Milena la retara un poco a firmar algo o a decir lo que no terminó de completar en esta última entrevista. ¿Tú sientes...? Pero creo que para un buen entendedor, pocas palabras. Pero fíjate, Mónica, fíjate esta chinita, ¿cómo es la vida? Mira, yo no tuve necesidad de ponerme a investigarla, porque obviamente yo paro recontraocupada y la verdad me iba a quitar mucho tiempo. Pero sí, la gente que me sigue es tan linda y tan amable que fíjate que... Mira todo lo que me mandaron. Yo no sé cómo ella tiene la... Mira, te lo muestro porque en verdad es muy fuerte mostrarlo. No podría mostrarlo. Pero mira, para que vayas pasando. Y te alimentas un poquito. Yo realmente, si yo tuviera ese pasado que tiene ella, que bueno, cada uno es responsable de las cosas que hace en su pasado. Pero créeme que a mí eso me daría vergüenza. Que en algún momento mi hija o alguien de mi familia a estas alturas donde yo pregono ser una... Bueno, lo que ella pregona. A mí me daría vergüenza que mi hija me vea así. A mí me daría vergüenza porque ella, que a mi cosita me la conozca todo el Perú y en calendarios que costaban en esa época, ¿qué, un sol? ¿Cuánto costaba un calendario de esos? Cinco soles, creo. Bueno, cinco soles por mostrar tu cosita a nivel nacional. Discúlpame, pero a mí eso sí me daría vergüenza. Porque a mí me ha tocado de verdad muy duro en esta vida como para yo hacer ese tipo de cosas y permitir que porque ella hoy por hoy ha sido una persona que ha estudiado y que ha sobresalido, qué bueno que lo haya hecho. Pero no te da derecho a menospreciar a una persona simplemente porque se hizo conocida por ser la mujer y la esposa prácticamente de una persona pública. Porque yo jamás en mi vida, jamás en mi vida he tenido que agachar en la cabeza a nadie porque yo sé perfectamente lo que yo he hecho durante toda mi vida. Y créeme que estoy muy orgullosa de mí y estoy muy orgullosa de lo que yo he podido hacer en esta vida. Gracias a mi trabajo. Milena, ¿y de dónde crees que vienen esas amenazas? ¿Qué puede decir de ti o qué puede saber de ti? ¿Qué dice del apodo? ¿Quién te hizo conocido? Y todo ese tema. Porque es una borreguita. Es una borreguita que se deja llevar obviamente por cosas que han pasado como lo que pasó con Jenny y ella cree que por el hecho de yo haber nacido en otro país simplemente me tienen que poner un catálogo o algo y no es así. Porque para tu información las mujeres colombianas también son mujeres berracas, trabajadoras que pueden salir adelante sin necesidad de vender su cuerpo. Sin necesidad porque pueden trabajar como lo es mi madre, como lo soy yo. Milena, ¿no te parece bastante fuerte mencionar vender su cuerpo? Porque estarías dando a entender también un poco lo mismo que ella quisiera dar a entender de tu parte. Pero discúlpame, China, pero ella sí lo ha hecho. No, pero por eso te digo. Si tú quieres reclamar respeto a alguna frase que te ha molestado de ella no sería impropio hacer exactamente lo mismo. Pero yo no he dicho algo que no sea cierto. ¿Vender tu cuerpo te parece algo? Bueno, a mí me parece que si tú posas en una foto que se va a vender obviamente para un calendario desnuda eso es vender tu cuerpo porque es vender tu intimidad. No, no estoy de acuerdo contigo, Milena. Ese es mi punto de vista, China, porque, mira, créeme que yo no lo haría de esta manera. Yo sí creo que si tú estás reclamándole a ella que te respete como mujer tú creo que también deberías hacer lo mismo para que esto no termine en lo que estamos viendo. Y esto se salió de control, ¿sabes por qué? Simplemente por el hecho de ella simplemente tragarse su orgullo y ver que su pasado la condena. Decir, sí, ¿sabes qué? Yo me he sentado, yo he lucrado con mi vida y soy una cara dura por ponerme a criticar a otras mujeres que también lo han hecho. Y decir que yo tengo un edificio de 10 pisos y de 10, eso es mentira. Porque ella me está poniendo a mí en riesgo y en peligro con lo que es mentira. Yo considero que han habido muchos calificativos y muchas frases que han estado totalmente fuera de lugar sobre todo cuando se han tocado cosas tan íntimas de ambas partes. Pero sí considero que tú al decir vender su cuerpo, que de hecho es una frase bastante fuerte, podría incluso hacer pensar a las personas lo mismo tal vez que ella quiso dar a entender. Por eso creo que sería mejor que... No, yo me estoy dirigiendo netamente a que ella ha posado desnuda en su época de los 90, no sé qué época sería, que no la investigué yo porque no tengo necesidad, simplemente me mandaron a ver las fotos. Y déjame decirte que deja mucho que desear porque realmente ni siquiera una foto, no sé, artística podría posar de esta manera. Claro, porque muchas personas se podrían confundir por lo que estás diciendo, porque sentirte cómodo con tu cuerpo y tomarte una sesión, como tú dices, de foto artística, no tendría nada de malo. Claro, artística, China. ¿Esas no son artísticas? A mí no me parece que sean artísticas. A mí me parece que obviamente un desnudo artístico en la época de hace años no es el mismo que el de hoy. Obviamente hace muchísimos años el cuerpo y la forma era totalmente distinto. Pero China, no. Antes, hace muchos años, créeme que yo jamás en mi vida me hubiera arriesgado a ser... Ahora creo que la gente tiene la mentalidad más abierta para poder hacer fotos artísticas, pero no para calatarios prácticamente como era esto. Y venir a santificarse y a decir no, yo jamás en mi vida, cuando perfectamente lo ha hecho eso y ha hecho hasta más cosas, ella venir a calificarme a mí y encima insinuar simplemente por decirle que ella ha hecho lo mismo. Porque yo hasta ahora la estoy atacando con algo personal de ella. Porque yo lo único que hice fue refrescarle la memoria y jamás atacarla o decirle cosas que no ella misma no ha dicho, China. Bueno, esperemos que Mónica también salga al frente después de esta insinuación que se dio para que las cosas se calmen y se relajen, sobre todo. Vamos a ver... ¿Eso es? Vamos a ver la siguiente nota. Mónica Cabrejos le dijo la vela verde a su ex Chemo Ruiz quien le responde con todo. Además, Chiquito Flores la tildó de convenida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!